Televisión Católica Arquidiócesana lamenta profundamente el asesinato del sacerdote Cecilio Pérez, perteneciente a la diócesis de Sonzonate. Que el buen pastor lo reciba en su reino. Expresamos nuestra cercanía espiritual a la familia y a la diócesis de Sonzonate. Muy buenos días queridos hermanos que nos sintonizan desde la página de la diócesis. Estamos aquí acompañando a la familia del padre Cecilio Pérez que hemos tenido esta trágica noticia en esta mañana de su asesinato. Con nosotros parte del clero, nuestro pastor Monseñor Constantino, que nos va a dar unas palabras en este momento. Sí, en este momento quiero expresar mi dolor y nuestra consternación por el asesinato del padre Cecilio Pérez. que no lo hemos podido ver, pero sí estamos seguros de que él fue encontrado muerto en su habitación. Y al parecer tiene disparos en su cuerpo, tres. Este es un asesinato que nos viene a golpear a la diócesis, a nuestros hermanos sacerdotes, a mí como visto, a la familia del padre y también al país, porque esto es el golpe de la realidad delincuencial, el crimen que impera en muchos ambientes, muchos espacios de El Salvador. Los horarios de velación del presbítero Cecilio Pérez son los siguientes. Sábado 18 de mayo, velación y misa en parroquia San José de la Majada. Domingo 19 a las 2.30 de la tarde, Monseñor Constantino Barrera celebrará una santa misa de cuerpo presente. El lunes 20 a las 8 de la mañana será trasladado hacia la parroquia San Miguel Arcángel, Son Zacate. A las 10 a.m. será la misa exequial y sepultura. Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua, que descanse en paz. Monseñor Constantino Barrera